El técnico Johnny Chávez habla de la importancia de usar la línea de cuatro para jugar destacando a la unidad, y es que el estratega afirma que tener un promedio de gol por partido es importante para sacar los resultados. Sin embargo, esto no se ha dado, el equipo reporta solo un triunfo y dos derrotas. Nosotros, por un lado, uno de los objetivos que queremos es mantener un promedio de gol de máximo uno por partido, que es el promedio que los equipos que clasifican mantienen. Ahora también hemos entendido que el equipo está haciendo presión alta, está tratando de ser agresivo en la presión, y hemos visto que hay que ajustar movimientos, porque no solo es responsabilidad de la línea de presión, sino todos de los 11. Entonces necesitamos mejorar la presión colectiva. Los tres puntos que se tienen los consideran importantes. Sí es muy importante, significaba más que tres puntos, porque el equipo día a día se ha esforzado a sacar su mejor versión, muy buenos entrenamientos, buena necesidad física. En los juegos hemos mostrado cosas buenas, nos está haciendo falta el resultado, y eso nos da, yo les digo, el grupo que nos va a dar más tranquilidad, menos ansiedad para ir jugando cada partido en la línea de nuestra mejor versión. Este miércoles el conjunto juega de visita contra Herediano.